Han sido los tres ejes fundamentales, salud, educación y desde luego vivienda. En salud ya vamos muy avanzados, en educación el gobernador en días próximos estará dando a conocer el primer paquete de ayuda y en vivienda dependemos de los criterios que establezca la federación para que como el gobernador lo ha comprometido, aquello que no atiende el Fondem lo estará atendiendo el gobierno del estado. Lo importante es que tengan la certeza todos los morelenses que estaremos ayudando a la gente. Hay un cuarto eje que lo dejé por separado, que tiene que ver con nuestra recuperación cultural, nuestro patrimonio histórico y me atrevo a decir que hay un quinto eje que tiene que ver con la afectación en las unidades económicas. En el tema de las unidades económicas es un eje que ya la Secretaría de Economía está atendiendo para que todos aquellos negocios que hayan visto afectado su patrimonio puedan acceder a apoyos hasta de 10 mil pesos a fondo perdido o puedan acceder a créditos de largo plazo con tasas de interés muy bajas en donde puedan acceder a créditos hasta de medio millón de pesos para poder reactivar la economía de esos negocios que hoy por alguna razón se hayan visto afectados. Y en el tema del patrimonio cultural, pues de los 11 templos que tenemos identificados como patrimonio de la humanidad en el estado de Morelos, pues hoy se encuentran severamente afectados. Recuperarnos de ello va a ser muy largo, no va a ser un tema que se va a atender en el corto plazo, va a ser un proceso largo, requiere inversiones muy importantes. Hemos estado buscando también incluso fondos internacionales para poder atenderlos. Nos enfrentamos a un hecho sin precedentes en la historia de Morelos que va a requerir la unidad de todos. Morelos